Capital Mérida, sector sur, sector oriente, sector norte, desfilando esta mañana en este desfile cívico-militar de hoy 16 de septiembre. Los cuatro puntos cardinales son debidamente custodiados por la Secretaría de Seguridad Pública que atiende a la diversa problemática que se presenta en cada uno de ellos combatiendo la delincuencia, el pandillerismo y las conductas antisociales con equipos como escudos defensivos y macanas, proyectiles de gas y carabinas, pero sobre todo con una gran estrategia para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Yucatán. Estos son los servidores públicos del gobierno del estado de Yucatán. Secretaría de Seguridad Pública, estos son sus elementos. Desfilando esta mañana, hoy 16 de septiembre de 2009, saludando a la capitana del equipo de Yucatán, su mandadora, Ivonne Orpega Pacheco. Los efectivos, con armamento, vehículos, medios de comunicación que hemos visto desfilar. Los cuatro en coordinación con los grupos de la dirección operativa, conforman unidades contra distrullos civiles y con sus intervenciones en el apoyo junto, actúan preventivamente para proteger a los ciudadanos. De la subsecretaría de servicios viales, ante nosotros desfilan la subsecretaría de servicios viales al mando el comandante Martín Inureta Domínguez y su grupo de comando personal que tiene a sus cargos la regulación del tránsito y los operativos de vialidad. Los servicios extraordinarios, su policía turística, el grupo escudos.